Bueno, si escuchas esto, te recomiendo que te suscribas a mi canal para más animaciones, espero que les guste, también si quieres me puedes regalar tu hermoso like, para animarme. O si o si, ya estamos en inicio de la temporada 2 de la vida de Dogueblocks, pero me hacen falta ideas para esto, y esto se los regalo por estos últimos 10 meses de apoyo que han dado al canal, y no creo que en tan poco tiempo llegáramos hasta eso, xd, bueno, esto es un tipo de sorteo pero no de Robux, bueno, cada uno dirá su idea para el siguiente episodio, bueno, ayúdenme a seguir esto, bueno, el episodio se llama el baile, es la pasión de Vanessa o sea bailar, en cualquier lugar sin importar lo que pase, pero, ustedes en los comentarios digan las situaciones en donde pase algo peligroso, interesante, o entretenido, y ella esté bailando, y el comentario que más likes tenga, va a ser el comentario ganador para el episodio, bueno, los espero. Gracias. Gracias.